Los hechos en los que fue víctima el líder de derechos humanos Nelson Arevalo en vía Cúcuta Ocaña es proceso de investigación por parte de la Policía Nacional con un técnico especializado en balística para corroborar un posible atentado al defensor de derechos humanos o un intento de hurto del vehículo, ya que la zona es bastante solitaria. Es una parte conocida como Paso Malo, es un sector denominado así que queda entre lo que es el municipio el corregimiento de la ermita y la entrada hacia el municipio que conlleva hacia el municipio de Playa de Belén. En este momento pues algunos antecedentes que tiene en la zona es que se han presentado hurtos en ese lugar donde pues nuestros grupos de nuestro ejército nacional y la Policía Nacional por Carreteras se han hecho intervenciones y se han logrado capturas. En este momento son hipótesis que se manejan, no podemos descartar ninguna situación. Por el trabajo que Nelson Arevalo ha realizado en la zona del Catatumbo, no se descarta que este hecho tenga que ver con posibles amenazas de muerte. Él tiene un proceso directamente que lleva por su cargo y en este momento como persona donde precisamente pues lo que se busca es ampliar la denuncia para poder esclarecer este hecho si algo materializado o nuevo y de esta manera llevar a la investigación que tenga un buen resultado. La Policía Nacional está a disposición de los diferentes funcionarios públicos que sean objeto de amenazas de muerte para así poder adelantar el proceso investigativo y dar resultados que permitan la seguridad de los funcionarios y por ende de las comunidades.